...y dijo no a la explotación y por eso Sancturban hoy en día está en esta país. Pero no dejemos, no permitamos más que las licencias que se otorgan, bien sea por el Ministerio de Minas, bien sea por la ANDA, bien sea por la CAR, sigan dando el cuentito ese de la licencia provisional, de la licencia no sé qué, porque eso significa darle pie a esas empresas explotadoras, que la mayoría son de las generaciones de otras cosas, darle la oportunidad para que reúnen los papeles y la respectiva entidad de la licencia. Compañeros, que es un llamado, de verdad, y ojalá dentro del próximo año nos vamos a encontrar y seguramente que tendremos la oportunidad de mirar los resultados. Muchísimas gracias, discúlpenme, espero insistir en ello.